qué onda gente aquí su amigo luffy en otro capítulo más del road to world fp 6 aquí estoy en frenético vamos a ver él no se empujó por ventivo por qué porque porque no se lo veía como que quema más rápido más que habían encontrado más manes más cerca bueno llevo las conmocionadas para conmocionar por si acaso estén por ahí estos manes pero no los encuentro a nadie por lo que ve que no me digas que no le di por aquí arriba a ver a ver a ver a ver a ver bueno 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 espero encontrarlos a los mierdas esto es por qué hay que asco con la escupe de balas el hijo de perra está aquí arriba ese man vamos a ver vamos a ver uno aquí otro aquí otro toma pero no es a bocajarro que mierda loco a bocajarro lo pendejas por ver muchos vídeos ese sí ese sí fue que a veces sí fue toma no pero como un puta manga que asquito y me asistencia bueno bueno el eso eso también tengo que sacar cuando está bien está bien está bien está bien a ver 20 20 20 20 toma tengo que sacar también que asco puta manga con esa puta escupebar que asco el hijo de perra 20 20 20 por qué no avanzando así hola 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 atrás 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 a ver a ver a ver uy 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 ay mierda ese era de ser una baja vaca uy 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 Quería asistencia. Qué asco. Mierda, mierda. No, no lo tenía en frente. Hijo de perras. Bueno, bueno, bueno. Pero no es culpa del water. Bueno, este video va a ser cortito. Creo, por lo que veo. ¡Uff! ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo va a dar hit? ¡Ay, a esa distancia! Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Aquí, como que sí, está mejor. No hay nadie por allá, parece. Vamos a ver. Tampoco hay nadie por allá. Este video, ya te vi. Mierda. Toma. No sé si es a quemarropa. Pero. Me contento con eso. Frente a dónde, mierda, hacer el lava. Está arriba, está arriba, está arriba aún. Toma. Bien, vamos. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? 18, 6. Qué pro que soy, hijo. Toma. Toma. No, no me salió el último. Qué asco. Bueno, 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 bueno. Voy a ver si les traigo más aquí en frenético. Eso sí, voy a ver si les traigo. Si no me equivoco. Partidas más seguidas. Sí, más seguidas. Más capítulos más seguidos por lo que es en frenético. Ahora vamos a ver. ¿Qué nomás hice? A ver, espérense. A ver. Yo lo quise las a veces también. Asistencia, sí, dice. Uh, ya falta poquito. Bueno, bueno. Eso está bueno, está bueno. Rescate está cagado. Tira las cabezas. Uh, ya 28. Sí está bueno, está bueno. Creo que sí, según. Aunque sea, no me acuerdo. Quema ropa, 32. No me acuerdo cuántas tenía, pero bueno. Voy a ver si después anotó para ver cuántos tenía. Más o menos viendo así, 12 de recargar. Esto sí creo que hice más. Bueno, esto va a salir por allá y después. Bueno, eh, bueno. Ya saben. Like, commenti y suscriban. Si nos vemos para la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!